qué tal cazadores les habla de oscuro aquí en un nuevo vídeo para el monster hunter freedom unite en esta ocasión le deducaremos un vídeo al martillo pero también a la corda musa ya sea de rango bajo rango alto y rango g sin más que decir comencemos con el vídeo y empezamos con el rango bajo como la mayoría de las veces bueno las partes de la armadura de este set mixto vienen a ser casco de rátalos maya de mono débil brazales de rátalos musleras de seanatur y grebas almas rátalos para activar las habilidades necesitamos 7 joyas de artesano y las habilidades activadas son afilado más uno y ataque pequeño el martillo escogido para este set mixto de rango bajo viene a ser ariete a rayas por dos razones un buen ataque y gracias a la habilidad de afilado más uno llegamos al filo blanco incrementando mucho más nuestro daño la única desventaja de este martillo viene a ser la afinidad negativa de un 30% pero lo compensa ese gran ataque y ese filo blanco bueno en la corda musa tenemos dragón a rayas que cumple casi las mismas características que ariete a rayas y bueno las melodías activadas para nosotros y los compañeros vienen a ser aumento de ataque bajo si tú lo tocas una vez te aumenta el 10% y si nuevamente lo tocas te subirá un 15% más de ataque la segunda melodía viene a ser aumento de salud y la última protección oídos que si lo tocas nuevamente te dará tapones oídos más 2 y bueno vamos al siguiente set y el segundo set viene a ser para el rango alto este set mixto es uno de mis favoritos para este rango y las partes de la armadura son máscara de garuga égida acántor oscura brazales alma rátalos u y cincho acántor oscuro con dobles acántor oscuro las joyas que necesitamos para activar las habilidades vienen a ser tres joyas de tapón oído cuatro joyas de artesano y nada más las habilidades activadas son afilado más uno tapón oído más dos y abandono temerario más uno el martillo escogido para este rango viene a ser martillo tigrex y porque simple ese filo blanco pasa morado y el daño incrementa mucho más sobre todo que el arma en sí ya tiene un gran un gran ataque y también como la anterior set la única desventaja viene a ser en la afinidad negativa pero bueno abandono temerario más uno nos reducirá la afinidad negativa aún así sigue siendo un buen arma para este rango en el caso de las corna musas la corna musa escogida viene a ser tono oculto que también de filo blanco pasa a filo púrpura y también tendrás un 60 por ciento de afinidad positiva incrementando de vez en cuando el daño de tu arma bueno las melodías que nos ayuda para nosotros y los compas viene a ser maratón que sería muy bueno para cazadores de espadas dobles o arco es la segunda habilidad viene a ser aumento de ataque alto bueno estabilidad es muy buena ya que nos incrementa la primera melodía en un 15 por ciento y la segunda en un 20 en la tercera melodía viene a ser reducir viento y la última melodía viene a ser aumento de salud alto bueno vamos con el siguiente set y el tercer set mixto es para el rango g y bueno las partes de la armadura vienen a ser corona kaiser x mayas cianatur u brazales cianatur u musleras cianatur z y dobles acantor oscuro las joyas que necesitamos para activar las habilidades vienen a ser una joya maestra tres joyas de celebridad y dos joyas de artesano las habilidades activadas son abandono temerario más tres afilado más uno y espada afilada el martillo escogido para este set mixto es magnitud que viene a ser la de blanco honga cobre este martillo tiene un brutal ataque y aparte lo compensa su bueno fin poco filo morado y por eso tenemos espada afilada para que se fila murado lo podemos aprovechar al máximo al ser un arma lenta en bueno el filo te durará mucho más y la única desventaja que también tiene este un poco no más de afinidad negativa pero gracias a la habilidad de abandono temerario más tres pasarás afinidad positiva así que bueno es el martillo que está en el top 1 en en este set mixto otra sabor sea una buena opción podría ser este el martillo de trueno queso que viene a ser un martillo con menor ataque pero tiene mayor filo púrpura y aparte que tiene un daño elemental de trueno sería un martillo perfecto para cazar este dos ejemplos fáciles rata los plateado y rata en dorada sería letal para esos dos bueno en tercera opción esta orden caótico que es un martillo que nos da una defensa extra tiene un buen filo púrpura mucho más ataque que el martillo del queso y también posee mucho más afinidad que el martillo de magnitud es un martillo bien balanceado así que hay tres buenas opciones de martillos para este set mixto en el caso de corna musa no no hay una corna musa que le vaya bien a este set así que bueno pasamos al siguiente set mixto en el cuarto set mixto para el rango g tenemos el set de gorro alma rata los zeta malla diablo zeta brazales alma rata los zeta cincho a canto oscuro y grebas alma rata los zeta las joyas que necesitamos para activar las habilidades son dos joyas maestras tres joyas celebridad y dos joyas tapón oído este es uno de mis sets favoritos ya que activa la habilidad de tapón oído más dos abandono temerario más tres y afilado más uno el martillo escogido para este set mixto es glas ya en su martillo de un buen ataque cuenta con dos ranuras gracias a eso podemos activar abandono temerario más tres y tener un 40 por ciento de afinidad positiva en el martillo cuenta con un buen filo morado y el extra de daño viene a ser el veneno que posee este martillo así que es uno de mis sets favoritos más que nada por los tapones oídos más dos bueno vamos con el siguiente set y el quinto set viene a ser el set completo de fatalis blanco bueno las joyas que necesitamos para activar las habilidades son una joya de ermitaño cinco joyas de celebridad y nada más las habilidades activadas son abandono temerario más tres cazador estelar mala suerte y velocidad de recuperación de daño más uno el martillo escogido viene a ser torrente cuervo el arma tiene dos ranuras por lo cual activamos abandono temerario más tres y bueno la razón por la que lo escogí es más que nada que tiene afinidad del 70 por ciento o sea que el martillo en sí ya sacaría puros críticos si tiene un poco de ataque pero la habilidad de cazador estelar que nos otorga afilado más uno y ataque más grande bueno saca lo mejor del arma en el caso de corna musa tenemos cuerno de hueso g que también cuenta con dos ranuras y un buen filo púrpura podría decirse que es el mejor set para corna musa de rango g bueno las melodías de esta corna musa son maratón perfecto para cazadores de espadas dobles o arco la segunda melodía viene ser reducir viento la tercera aumento de ataque bajo y la última aumento de salud bajo bueno el arma en sí ya tendría 40% de afinidad positiva ya esté las demás melodías ya si tú vas con cazadores como bien mencionado como espadas dobles o arco este set con esta corna musa les irá perfecto de apoyo vamos con el siguiente set y el último set el rango g y no menos importante viene a ser la corna musa de cuerno tigrax más bueno vamos primero a las partes de la armadura que vienen a ser corona kaiser x maya diablo z brazales alma rata los z campana de diablo z y grebas diablo z las joyas que necesitamos para activar las habilidades son joya más fuerte una joya de celebridad dos joyas fiera una joya tapón oído y una joya de cuchilla las habilidades activadas son abandono temerario más dos ataque pequeño espada afilada y tapón oído bueno para mí este es el mejor la mejor corna musa del rango g porque bueno las melodías vienen a ser aumento de defensa alto aumento de ataque alto aumento de salud medio y por último protección oído es una corna musa completa tanto como el ataque y en la defensa aparte que ayuden los tapones bueno si en caso no te gustaría tocar mucho la melodía de tapón oído bueno la habilidad de que ya está activada que viene a ser tapón oído más uno te ayudará a que cuando un monstruo empiece a gritar no te pueda interrumpir mientras tocas las melodías bueno eso es todo chicos con los sets del martillo y corna musa para el rango g alto y bajo bueno cazadores si les ha gustado el vídeo y les ha servido no olviden dejar su like pueden compartirlo para sus demás compañeros que les encanten estas dos armas que he mostrado y bueno el próximo vídeo vendrá a ser la lanza y la lanza pistola cualquier duda o sugerencia pueden comentar y bueno chicos eso ha sido todo por hoy gracias por ver todo el vídeo y hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.